La propuesta va dirigida a mejoras particulares en cada uno de los segmentos que componen el escalafón docente. Sustancialmente se ve una mejora en lo que es la maestra de grado, que no acumula cargos, que es el salario inicial, en donde ha tenido una recomposición salarial muy importante y de esa manera el gobierno de la provincia de Córdoba, vía salarial y vía complementos, garantiza que es el mejor salario de la Argentina. Ese es el eje central de la mejora de la propuesta. Y después tiene también una jerarquización de la tarea de los directores en todos los niveles de enseñanza. También tiene un destopeo de aquellos conceptos para los docentes que acumulan más de un cargo para que justamente a través de los límites que tenía para poder acumular todos los ítems en el segundo cargo se pueda cobrar el pleno del salario en el segundo cargo. Entonces ahí tenemos un universo del 50% de los docentes que acumulan al cargo de base algún otro cargo y ahí para ese estamento de los empleados, de los docentes provinciales, naturalmente también por encima de la inflación van a recibir una recomposición salarial. ¿En cuánto se ubica el cargo testigo a partir de esta propuesta generada por el gobierno de la provincia? De bolsillo 560.000 pesos. Si a eso nosotros sumamos, eso impacta en una recomposición del 13,6 en el cargo de la maestra de grado sin antigüedad, el cargo simple. Si a su vez nosotros valoramos el esfuerzo que hace el gobierno provincial en el sostenimiento del boleto educativo gratuito, eso tiene un impacto directo sobre el salario docente entre un 7% y un 25%, que también es un complemento salarial que el gobierno provincial hace un esfuerzo enorme, porque en virtud de la retracción de los subsidios nacionales para el sostenimiento del transporte, naturalmente eso es una inversión mayor que tiene que hacer el gobierno provincial para sostener estos boletos. Con todo este panorama nosotros podemos garantizar que el salario docente en Córdoba es el mejor pago de la Argentina. Los docentes de la UPC habían reclamado que el gobierno recompusiera los anteriores meses que, por supuesto, habían estado golpeados por los índices inflacionarios elevados. ¿De esta manera, en esta nueva propuesta, se ve contemplada esta situación? Sin lugar a dudas. Por eso, como te decía al principio, en el cuatrimestre, vía pauta, los salarios no pierden contra la inflación en el cuatrimestre. Y con todas estas acciones dirigidas a cada uno de los estamentos docentes, lo que se pone en marcha es un proceso de recuperación del poder adquisitivo del salario docente. ¡Gracias! ¡Gracias!